hola amiguetes que tal estáis pues nada yo estoy aquí hoy lunes pasando un poquito la fiebre no pensaba grabar vídeo pero me encuentro un poquito mejor y digo voy a salir a la terraza y de todas formas tengo que grabar hoy porque tengo que grabar el por siempre o jamás que gente que está súper interesante de verdad me ha dado la vida y luego tengo un vídeo bastante bastante importante porque ébester os acordáis de ébester las que seáis antiguas en el canal os acordaréis de ébester yo creo que es de las peores instamamis las que más aberraciones han cometido con su hija pues esa es ébester y bueno ha vuelto a la carga ha vuelto a la carga con lo cual tenía pensado hacer un vídeo y no puede pasar de hoy gente así que estoy como un poquito pasando la mañana así medio recuperándome no lo podéis ver pero yo tengo a perry aquí y nada estoy aquí con mi cafelito con leche y digo me voy a venir a la fuente porque la fuente todavía nos la había enseñado a que mola mucho esta fuente lo que yo hago porque este circuito cerrado no no está gastando agua todo el tiempo entonces lo que yo hago es que como ha llovido tantísimo estos días en barcelona yo lo que hago es que lleno cubos de agua y entonces aprovecho el agua de la lluvia para la fuente y al ser circuito cerrado le metes unas pastillas para limpiar el agua para que no se ponga sucia y tal y te dura un montón de días y además tiene placa solar mira parece que esté haciendo yo aquí funciona con placa solar y no gasta electricidad parece que esté haciendo yo aquí la buena promo de la fuente pero no nada más lejos nadie me paga haréis tengo que grabar te vas con el nene no quiere irse venga cariño va venga bueno pues el otro día me envía una seguidora un mensaje por privado en instagram y me dice medianoche dice estoy cabreadísima estoy indignada estoy de todo dice bueno no te puedes imaginar mi hijo ha venido junto con todos sus compañeros de del cole con un libro de verdelís que se lo han regalado la junta de galicia o sea dice la junta de galicia está regalando el libro de verdelís a los niños o sea anda que no hay libros más didácticos libros que sean más adecuados para los niños libros que no dependan de la sobreexposición de unos niños desde el momento de su nacimiento vale para para educar a otros o sea es que es que es bueno yo conforme me lo estaba contando yo era en plan no me lo puedo creer o sea no me lo no me puedo creer de verdad qué tipo de convenio tendrán qué tipo de porque habiendo sinceramente escritores vale especializados en libros infantiles que tal y cual de verdad tienen que entregar a los niños libros de niños influencers que además no lo han sido por elección propia sino que lo han sido por el santo papo de su padre y de su madre que les han puesto ahí una cámara en la frente en el momento de su nacimiento y ya está sin saber qué son las redes sociales sin saber ni conocer quién hay detrás de la pantalla absolutamente nada con total desconocimiento no una vulneración de los derechos fundamentales del menor total y absoluta no y yo conforme ella me estaba explicando esto claro evidentemente preocupada porque la mujer estaba preocupada estaba en plan tíos que no sé qué hacer no sé si escribir a la junta dice porque estoy ahora mismo en shock o sea lo que faltaba sabes está buscando una regulación del contenido de los menores con el tema del sar en tinital y de repente desde la junta de galicia se ponen a distribuir este tipo de este tipo de libros sí que es verdad que hubiera sido peor todavía que hubiesen distribuido libros de ello que sé del mundo de indie de los crazy hacks o de carina y marina pues sí pues si hubiera sido peor pero es igual o sea una cosa no quita la otra no y entonces me paré a pensar vale en qué es lo que está tan bien visto gente o sea porque esta gente está no esta gente en plan verdelís no sino este tipo de canales familiares porque están tan bien vistos porque cuentan con el apoyo de hasta incluso psicólogos psicólogas en redes sociales hasta incluso gente supuestamente profesionales que hablan del tema del san en tin luego te quedas flipando porque te metes en su perfil y siguen cuentas de insta papis e insta mamis que que sobresponen a sus hijos en las redes no que es como la contradicción ya y no sé me 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 puse a a pensar en todo esto que nos dicen muchas veces no aquello que estamos mal miradas por por criticar lo que estos padres y madres están haciendo con sus hijos y el por qué es que no puedes criticar a otras personas no que es lo que a mí me han llegado a decir es que no puedes criticar a otras personas es que no puedes y yo me pregunto pero que hipocresía más grande pero que hipocresía más grande y verdelís criticando el otro día el vagón del silencio por ejemplo por ejemplo con la cantidad de personas que por sus condiciones psicológicas o médicas necesitan utilizar el vagón del silencio para desplazarse y carla barber criticando el cadáver que va que supuestamente pues no le agrada porque es capaz de gastarse 20.000 o 30.000 euros en unas figuras traídas de yo que sé de pernambuco para el gender reveal de sus hijos pero luego se te queja porque una tortilla de dos huevos te vale cuatro euros y la bombón rage quejándose de un trabajador en el aeropuerto y publicando su número de trabajador nombre apellidos cara todo poniéndole a parir provocando que le echen de su trabajo o sea yo me para pensar y digo pero como es posible que sea la sociedad tan hipócrita como es posible que exista semejante hipocresía y que tú tengas prácticamente que justificarte de no no es que claro el mensaje hay que lanzarlo de un modo no atacante no hiriente porque claro y dices perdona estos días atrás vale yo sigo a a varias activistas del body positive vale muchas de ellas ya las conoceréis y se meten en cada jardín ojo que creo que es lo que hay que hacer o sea creo que el activismo no se puede hacer desde el sofá de casa te tienes que meter en el barro y todo mensaje que tú ves que atenta contra los derechos humanos lo tienes que señalar y lo tienes que decir y yo creo que en mi caso aún más porque atenta contra los derechos de los niños los derechos fundamentales de los menores pero yo de repente la semana pasada fue o la anterior las vi a todas metidas en un berenjenal no conozco a ningún influencer activista en redes sociales que no haya tenido algún tipo de trifulca con otros influencers que no hayan tenido pelea que no se hayan criticado mutuamente o sea cuando pasó lo de Ana Obregón todo el mundo daba su opinión cuando pasó lo del risto mejide con el edadismo todo el mundo le dio para el pelo qué hipocresía es esta de que ahora porque las personas las cuales están en el punto de mira para mí o deberían estarlo porque ya está bien estamos hablando de niños vale estamos hablando de proteger a los menores por qué motivo esas personas son intocables por qué motivo instapapis e instamamis son intocables yo cuando a mí me dicen no es que estos temas no puedes hablar si hablas tienes que hablar con muchísimo cuidado no puedes criticar porque tal yo me quedo para mí es como cuando veo a a estos padres que han ido a otros países a adquirir bebés como cuando les veo que no te lo pierdas que es que encima de padres y madres que adquieren bebés en otro país y luego se los traen aquí para explotarlos en redes sociales eso es maravilloso es maravilloso ya porque es el como el sumum ya de la de la explotación no es que para mí a mí no me da la gana de normalizar la sobreposición infantil no me da la gana no me da la gana de normalizar el trabajo infantil no regulado no me da la gana hay casos de explotación infantil en redes sociales y estamos todos como mirando a otro lado como no no cualquier mensaje lo puedes lanzar de manera dura y cruda contra la biogen por ejemplo venga a saco y lo que haga falta y nos metemos con quien sea lógicamente pero cuando se trata de niños gente es como no a ver como lo dices es que esos padres y madres hay que ir con cuidado es que tal perdona o sea que es que no sé en qué momento yo tengo que aguantar con los señores o señoras salgan a la calle con pancartas de queremos comprar niños en eeuu sabes o sea en qué momento yo tengo que aguantar eso y ni ninguna mujer del mundo en qué momento existen unas leyes no de protección a la mujer de protección al menor de protección y en qué momento hay personas que están con su papo moreno saliendo libremente con pancartas a decir que se lo quieren pasar todo por el papo y que quieren ejercer su libre derecho a adquirir niños en otros países y en qué momento nosotros tenemos que hacer así porque si no estás ofendiendo tío es que me parece tan surrealista todo últimamente me parece todo tan surrealista es muy fuerte y con el tema de los menores peor todavía no porque aún el tema de la explotación reproductiva lo tenemos como un poquito más interiorizado que realmente lo que se está haciendo ahí es aprovecharse de de mujeres en situación de vulnerabilidad no con necesidades económicas urgentes no harés cariño nada este perro pues que quiere estar aquí con su mamá y ya estaría pero en el tema de todavía de los instapapis instamamis en el tema de la de la protección de menores en redes sociales todavía no lo tenemos interiorizado y yo pues eso una vez más me pregunto por qué influencers activistas yo que sé del tema que sea body positive feminismo tal cual enseguida ven algo que dice algún señor en la tele o en redes sociales y saltan al cuello y tal y cual y es como lógico no es como es lo lógico o sea no se puede decir cualquier barbaridad en internet no se puede hacer lo que a uno le dé la gana en internet no entonces es como lógico que cuando es un mensaje que atenta contra los derechos humanos saltes y lo digas y es como si a mí me dijeran nosotros sí tenemos de hecho pero tú no 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 lo siento porque contra el colectivo de padres y madres explotadores no se puede hacer nada no te jodes no claro es que esta es una comunidad muy grande sabes es como que al final es eso gente al final es un abuso de poder porque al final es una comunidad muy grande el que más y el que menos y la que más y la que menos influencers sobresponen a sus hijos y a sus hijas de alguna u otra manera y lo están haciendo o sea es así el que más y el que menos está subiendo el engagement de sus canales con la sobreexposición que están haciendo de sus hijos entonces todas todas las que vemos en los en los podcast todas las que vemos en los en los premios no en los premios ídolo los premios tal todas bueno no voy a decir todas pero bueno casi todas muchas de ellas que forman parte de este faranduleo no de este mundillo de las redes sociales no que digamos la jet set de las redes sociales al final todas sobresponen a sus hijos en las redes sociales o muchas de ellas y es como meterte como si te estuvieras metiendo con la mafia en plan tú una persona sola te quieres enfrentar a todas estas y yo veo a otras personas que hablan del tema de de del sarentine pero con mucho cuidado con siendo amigas de ellas también que dices como no es posible no no es posible pero bueno que hablan con ese tacto con ese cuidado con bueno al final cada padre o madre hace lo que quiere no al final cada madre o padre no tiene derecho a hacer lo que quiera porque si no todavía estaríamos en aquella época en la que se veía bien vale o al menos no se castigaba que un padre o madre le metieran una santa paliza cada día a sus hijos porque era el método de y el modo de enseñar que tenía el modo de educar entonces yo veo a estas personas lanzando un discurso a medias en plan no es que lo tienen que entender pero tú que le tienes que son padres y madres haciéndolo lo mejor que pueden no son padres y madres lucrándose de sus hijos y ya está es que no sé me fastidia mucho cuando las cosas se se tapan se disfrazan se blanquean cuando se culpa al activista no cuando se culpa a la persona que está tratando de proteger los derechos de los menores vale y todo se lo llevan al terreno de ojo que a un padre o a una madre nunca se la puede juzgar por su forma de educar no eso no es educar eso es abusar y cuanto antes lo tengamos en cuenta y antes lo tengamos presente mejor no sé me parece surrealista y triste que estemos en este punto me parece muy triste y nada simplemente era eso lo que os quería decir que me gustaría tener de vez en cuando este tipo de reflexiones quizás no tengo ahora mi cabeza lo suficientemente centrada en esto porque estoy así como un poquito todavía con fiebre pero os juro que le doy muchas vueltas a la cabeza es decir guau tío guau hasta dónde llega la sociedad y la manipulación y el engaño que la persona las personas que están aprovechándose de sus hijos en las redes sociales son las que están bien vistas son buenas personas son las que están no porque su imagen es esa su imagen es blanca su imagen es pura su imagen es familiar no hasta qué punto las personas que estamos tratando de proteger a los niños en las redes sociales somos mal vistas somos haters somos tal porque es que tú criticas oiga perdone todos criticamos todos y todas criticamos todos para eso utilizamos las redes sociales para criticar y condenar lo que no nos gusta de ellas lo que pasa es que hay mensajes que son impopulares y todavía tenemos que evolucionar vale como el mensaje que yo lanzo y sin embargo hay mensajes que ya están más aceptados por la sociedad como es el tema de la gordofobia o como es el tema de y todavía hay mucho camino por hacer que no estoy diciendo yo que sea un camino de rosas pero bueno entendedme está aceptado o sea gente que convivieron en las redes sociales con este grupo de instamamis e instapapis sobresponiendo a sus hijos para ganar dinero y ni siquiera fueron capaces de detectar que eso está mal esas personas te vienen a ti a decir como tienes que hacer o no tienes que hacer tu trabajo lo dije una vez la lucha por una causa es de las personas que luchan eso para empezar vale y sobre todo para las personas que inician esa causa porque si no ni siquiera habría una causa por la que luchar o sea entonces un poquito más de respeto hacia el trabajo de los demás los que no hayáis tenido narices nunca a hablar de esto o a posicionaros de una manera clara y limpia manteneros al margen y no estorbéis el trabajo de los que llevamos años aquí que se están consiguiendo muchas cosas y no os olvidéis no os olvidéis nunca un pequeñito detalle un pequeñito detalle cuando yo llamé a tu puerta hace 5 años hiciste así así vale no quisiste hablar del tema ¿por qué? porque perdías seguidores era un tema tabú y no querías hablar del tema ¿me entiendes? y ahora no te olvides nunca nunca te olvides que si te has podido subir al carro del Sharentine es porque algunos muy pocos llevamos 5 años luchando por esto y ese es el motivo por el que tú ahora puedes hablar que ya está bien colega ya está bien que llega un momento que la gente te tiene que dar a ti lecciones ¿de qué? gente eso mírame desahogado ¿qué te parece? hasta aquí el vídeo de hoy ¿vale? dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto si os ha gustado darle like compartir, suscribiros al canal activar la campanita de notificación la opción de todas os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo queréis que enfoque la fuente de cerca pues mirad esta es mi fuente y aquí está la placa solar y entonces el circuito cerrado ¿veis? es preciosa gracias por ver el video gracias por ver el video